Mi nombre es Gustavo González, soy el Chief Technology Officer de IT Convergence y en unos días está por comenzar Collaborate 2014. Es un evento hecho por grupos de usuarios, tanto en tecnología como en aplicaciones y como representante de los grupos de usuarios de Latinoamérica, siendo el director de aplicaciones para el Latin America Oracle User Community, me siento halagado de poder estar y presentar en Collaborate. Collaborate es un gran evento en donde existe mucho conocimiento, empresas, clientes, experiencias reales de usuarios se trasladan y se comparten con el resto de la comunidad. En mi caso voy a estar presentando sobre eBusiness Suite Release 12.2, nuestra experiencia personal en IT Convergence, también con algunos clientes en los que estamos implementando. También es un lugar muy importante para conocer gente, gente que tiene las mismas dificultades, los mismos retos que encontramos en nuestra organización y ver cómo ellos pudieron resolverlos. Ese networking se genera a través de este grupo de usuarios y la conexión en las distintas sesiones o también recorriendo los booths. IT Convergence va a tener un stand en Collaborate donde vamos a estar presentando nuevos productos como por ejemplo Backup as a Service o también Disaster Recovery as a Service. Vamos a estar con un grupo de expertos en nuestro stand en donde nos pueden encontrar y podemos charlar, vamos a hablar en español, como gente que habla español y tenemos la posibilidad de poder compartir con ustedes algunas de nuestras vastas experiencias en Latinoamérica tanto con eBusiness Suite como también así con la tecnología. Así que los esperamos en Collaborate 2014 en Las Vegas a partir del 7 de abril. Muchas gracias. Gracias. Gracias.